Networking es conectar para crear. ¿Has visto la famosa serie The Last Dance? Donde la protagoniza Michael Jordan y su extraordinario equipo de los Chicago Bulls nos dejan una serie de aprendizajes sobre liderazgo para poderlos aplicar en el ámbito emprendedor. Mi nombre es Herbert Nicolás, soy el director y el fundador de Networking Club, una empresa 100% mexicana que intercambia referencias de negocios basados en la mercadotecnia de boca en boca. No existe mejor publicidad que una persona recomiende y hable bien de ti o de tu negocio. Lección número uno que nos deja Michael Jordan sobre liderazgo. Invierte en tu desarrollo personal. Si no eres una persona muy asidua del entrenamiento, de leer, de estar siempre cultivándote y sembrando todos los días de ti, motivación, impulso, crecimiento como persona y como profesionista, difícilmente podrás liderar a los demás. Un líder cambia primero su entorno para poder beneficiar a los demás. Lección número uno. Invierte en tu desarrollo personal. Lección número dos. Hay que tener visión y generosidad. Sí, si no tenemos esos lentes de apoyo a los demás, esa visión para crecer, ¿cómo vamos a ofrecer liderazgo? ¿Qué tipo de líderes queremos ser? ¿Con visión a futuro? ¿Con una visión demasiado corta? ¿O quizás ser incluyente? ¿O por qué no? Hacer una mezcla de estas tres. El líder debe tener siempre una visión, ir un paso más adelante, pero sobre todo querer ayudar a los demás, a impulsarlos, a motivarlos y a inspirarlos. Y estas tres grandes virtudes se realizan a través de la generosidad. Otro muy importante es el entrenamiento. Si no entrenamos nuestra mente diariamente, difícilmente vamos a llegar a ser el número uno. Recuerden, 10,000 horas son las que hacen a una persona experta. Es muchísimo tiempo, son años de preparación. Es entrenar, entrenar y entrenar para ser el líder, para diferenciarnos porque somos expertos en lo que hacemos. Hay libros que nos comentan este tema, como el de Gary Keller, de Una Sola Cosa, donde hay que enfocarse. Enfócate y entrena todos los días. Cultiva tu mente, lee libros, al menos uno por semana para que puedas desarrollar la visión de un verdadero líder que impulse y haga crecer a los demás. Otro es trabajar con un sistema. Necesitamos ser personas estructuradas para poder generar resultados eficaces. Y la última y muy importante, trabajo en equipo. Puede ser la persona más talentosa y más exitosa. Si no tienes el principio del trabajo en equipo, tu destino será muy corto. Si quieres llegar rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, necesitas caminar acompañado. Estas fueron las cinco lecciones de liderazgo que nos deja Michael Jordan y que como emprendedor, tú puedes poner en práctica el día de hoy. No esperes a mañana. El líder que vas a llegar a ser, debes comenzarlo a cultivar hoy. Mi nombre es Herbert Nicolás. Nos vemos en el siguiente video.